Vamos a tener el segundo encuentro de sala abierta con el grupo de Enderson, RP Teatro, que va a presentar la obra de Mauricio Cartún, La suerte de la fea. La obra tiene una temática que está situada a principios del siglo XX, donde en la ciudad de Buenos Aires aparecieron unos bares un tanto especiales, frecuentados por público masculino, y en esos lugares, sobre un pequeño escenario, se presentaban orquestas de señoritas, de señoritas bonitas o lindas, según el canon de belleza de ese momento, que interpretaban música, pero en realidad ellas lo único que hacían era la mímica, y las verdaderas intérpretes estaban escondidas detrás de los telones o en un foso, y eran personas o mayores, mujeres mayores o feas, entre comillas, para lo que se consideraba bello en ese momento. Entonces, bueno, Mauricio Cartún lo que hace es toma esta temática y la cuenta en el personaje este de Viola, que es la fea, una de esas feas que interpretaban escondidas detrás de un telón. La idea es que conozcamos propuestas teatrales de la región, de la provincia, y a veces, cuando hemos podido, ha sido de otras regiones del país, o en algún caso de algún otro país vecino. Bueno, este año están un poco complicados los números, pero bueno, vamos a realizar cuatro encuentros, este es el segundo, después vamos a tener otro en agosto, y vamos a cerrar en septiembre, con propuestas muy distintas todas, que bueno, que esto es justamente lo rico, ¿no?, de sala abierta, que podamos conocer qué es lo que se está haciendo en la región, a nivel teatral o a nivel país, así que bueno, esta es la propuesta de sala abierta. ¿Cómo estuvo el primer encuentro de sala abierta 2024? La verdad que estuvo realmente muy interesante, desbordó de público, bueno, la sala, por diferentes cuestiones, había estado como muy tranquila esta primera parte del año, y cuando anunciamos que comenzábamos con sala abierta, realmente el público respondió de una manera muy interesante, muy agradable, y la sala se llenó. Así que les pido por favor, a quienes tengan interés en ver la obra, que reserven con anticipación, porque bueno, la capacidad es limitada, obviamente. todo este aspecto, que vamos a ver le pido por más importante. y